Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy también tenemos otro video. En este video, les mostraré cómo pueden aceptar dinero en PayPal. Pero antes de eso, asegúrense de darle me gusta a nuestro video, suscríbanse a nuestro canal. Y sin más demora, simplemente voy a continuar y pasar a nuestro video. Entonces, todo lo que tienen que hacer es simplemente seguir adelante, acceder a su aplicación particular de PayPal en su teléfono móvil y simplemente iniciar sesión también. Entonces, aquí mismo, tienen un proceso simple para que el remitente realice. Todo lo que tienen que hacer es acceder a su PayPal, tocar en enviar, simplemente escribir su nombre, su nombre de usuario o correo electrónico y número y número de teléfono móvil. Y una vez que tengan su ID de usuario, simplemente toque en él, ingrese la cantidad deseada y toque en enviar. Pueden hacerlo simplemente. Pero si personalmente les gustaría enviarles una solicitud, entonces para eso, regrese a la pantalla de inicio y toque en esta opción de solicitud, que lo llevará a esta sección de pago. Aquí en esta sección, simplemente cambia solicitud en la parte superior también. Y ahora puedes elegir simplemente enviar una solicitud a través del contacto, a través de su nombre o ID de usuario de correo electrónico. O la tercera opción sería simplemente que vinieras abajo y pulsaras esta opción de compartir tu enlace. Aquí en la sección de más formas de recibir pagos, pulsaras en compartir tu enlace. Y ahora podrás crear tu propio enlace. Si aún no lo has hecho, te permitirá crear tu enlace, pulsarlo,